¿Cómo te hace sentir? Volviste al blanco y ya estás a nada del campeonato, del título del campeonato. Sí. ¿Cómo te hace sentir? No, eso es... no lo puedo explicar, creo. Como que todavía no caigo. Me costó creer que estábamos en el final. Cuando me dijeron, ya estábamos, es como que teníamos que esperar unos resultados. Y no caía y creo que todavía no caigo hasta que llegue el momento de jugarlo. Pero es muy emocionante, la verdad. ¿Cuáles son las diferencias que encontrás en los dos rivales? En los dos equipos rivales. El verde. El verde. Son dos equipos diferentes. El verde tiene ya un estilo de juego muy marcado, por algo es el tricampeón y hay que respetarlo mucho y yo creo que el blanco tiene otro tipo de juego, otro tipo de jugadoras, jugadoras más jóvenes. Y creo que para poder ganarles tengo que hacer un partido muy inteligente y nosotras estar muy concentradas, tanto en las más grandes como en las más chicas también. ¿Cómo las encuentras como grupo? No, como grupo estamos muy bien. Muy bien, la verdad que eso por ahí es lo que yo extrañaba al irme. Las cosas que uno vive como grupo, acá en lo amateur quizás no se vive tanto en lo profesional. y no, yo estoy feliz, con mi equipo estoy feliz. ¿Cuáles son las diferencias entre los profesionales y los amateur que ves? La diferencia primero creo que es la competencia, cuando vos te vas a un nivel más alto vos competís por tu puesto. Es una competencia sana obviamente, pero es competencia en sí. Y acá, más allá de que vos sabés que podés competir por un puesto, pero es diferente, ya es como que tus compañeras, muchas de tus compañeras son amigas y otra diferencia que yo marco mucho es la sensibilidad que puede tener alguna con uno mismo o cuando terminás un partido y estás mal, eso se nota más, ¿entendés? Que quizás allá en lo que es competencia pura es mucho más frío ese tiempo. Recién mencionaste el tema de la selección, ¿qué opinas de eso? Y lo que estamos por jugar ahora creo que yo, a ver como jugadora de la liga de acá y que estuve cuando salto todo esto, siempre tuve el deseo de jugar y ser parte de un seleccionado de acá de la liga. Cuando se hizo no tuve la suerte de estar convocada, después se hizo nuevamente y yo ya estaba en Buenos Aires y ahora cuando volví, soy realmente sincera, mi idea era volver solamente a jugar al blanco, no tenía otra cosa en mi cabeza. Y cuando me llamaron y me vi en una lista, fue como un plus como jugador, porque creo que volver, después de haber estado en un equipo como San Lorenzo, poder tener esas dos cosas que hacían que extrañar un poco menos, fue un salto muy importante en mi carrera poder formar parte del seleccionado. ¿Cuáles fueron los logros de este año en tu carrera? Volver al blanco, volver a la universidad, creo que yo me había ido y siempre digo lo mismo, nunca pude escaparme de la pasión que yo tenía por este equipo que me ha dado todo. Primeramente quiero hacer una diferencia porque uno habla el blanco, el verde, pero la universidad en sí es lo que me brindo. Obviamente yo después tuve un paso por Rosario y que agradezco muchísimo el año que estuve ahí, pero mi corazón siempre fue de la uni y si nada, siempre fue también después cuando se dividieron los equipos, porque nosotros pudimos ser campeona en 2014, después en 2015 y ya ahí como que hay un sentimiento que te queda y amás el escudo y eso no tiene comparación con nada. ¿Te ves como campeona este año? Y creo que cualquier jugador que va a jugar al final te ves campeona. Es muy difícil eso, es como decir que vos vamos a salir campeona, vos tenés que dejar mucho sacrificio para poder conseguirlo porque nos enfrentamos al último campeón, al tricampeón y creo que es un objetivo, pero más allá creo que a lo que nos enfrentamos es el deseo de salir campeona. Y el deseo de salir campeona tiene que ir más allá al equipo que vos te enfrentes. O sea, porque si vos tenés ese objetivo, claro, no importa quién esté al frente. Si lo respetas, el rival se respeta siempre, pero si el deseo está intacto, creo que eso hace que el equipo crea un poco más, crea más. Y yo creo que Blanco tiene todo para creer. Ya lo sentí el año pasado, yo estaba muy desayas, imagínate. Porque uno siempre cree en las jugadoras que ven, que habían sido tus compañeras, y en las compañeras que hoy tengo, y tienen todo. Tienen todo para poder conseguirlo, nada más que está acá. Y, no, estoy como que, no puedo dejar de hablar. Y en mi cabeza hasta, imagínate, pasaron nueve meses, casi diez meses de que volví. Y yo el día uno que vine acá allá a Río Cuarto, en mi cabeza estaba por el jugueno final. Por eso yo soy una mina con mucha suerte, porque vos podés venirte y decir, si quiero jugar una final, y no se da. Y yo la verdad es que tengo mucha suerte, porque en las cosas que me propongo, en las decisiones que tomo, luego se da el objetivo. Y el objetivo era jugar una final. Y hoy el Blanco me da esa posibilidad de jugarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.